Buenos días, estamos en Budba y vamos a ir a Cotó, vamos a ver Budba y lo que podamos Porque estas que se quieren bañar en la playa, aunque mucho día... Que luego hace sol, te lo juro No, que haga sol muy bien, pero que ahora no es otra historia para estar en bañador Y que eso, que hoy toca Budba Ah, todo esto, bienvenidos al canal y al vídeo Estamos haciendo un viaje por los Balcanes, os dejaré todos los vídeos por aquí arriba Y en la caja de sección, más información Estamos subiendo a los miradores de Cotó y ojo a la carretera, graba aquí, graba aquí Ojito, cuidado Hemos llegado aquí arriba Hay nubes Desde abajo no había tantas Madre mía, si parece un frío polar Hasta el coño Fotos, ah Pues hemos aparcado en Cotó Miedo de cuánto nos podrá costar el parking cuando nos vayamos Y nada Carre de Cotó Hay un crucero aquí Y así Madre de señor, no sé cómo se ve en la imagen Pero es que se ve todo el fondo, de todo Madre mía Qué amazing Bueno, bueno, la entradita a la ciudad amurallada de Cotó Qué bonito Mi vida Esto sí que parece de Juego de Tronos, chicas Mirad Que se entra por aquí a Cotó Café está en Podgorica Pero aquí se aprovechan poniendo Rockshop en Budba y en Cotó Con dos narices, sí señor Este pueblo es una cucada Sinceramente Está muy bien conservado Sorprendentemente bien conservado Ahora Supongo que está en el crucero La media de edad de la gente que hay por aquí es 65-70 años Un torero Ay, may Yo saco la cabeza por ahí y tú me haces una foto por ahí Bueno Parece que con el hombre nos vamos a quedar Ahora la otra, te vas a devorar ya Pero parece más grande esto, ¿no? Sí Tranquila, mujer, tranquila No te compas el plato, ¿eh? Bueno, iglesia ortodoxa, como podéis ver Por las cruces Y no puedo entrar a la iglesia porque incumplía tres normas Llevo gorra, no se puede Pantalón corto, no se puede Y me estaba comiendo un helado y tampoco se puede entrar comiendo Cotó Pechocho Ha sido muy bonito Es bueno, es muy bonito Son callejuelas estrechas, muy bonitas Y no sé, como muy trallista todo Y ahora volvemos a Budba Qué buena pinta el agua y todo, por favor Dios, me quiero meter Dios Buenos días, princesa He soñado todo No puedo, dice Pero no me he bajado Y como en Cotó Aquí también se aprovechan del Jarro Café Y con un Jarro Café tienen tres rockshops En Podgorica, en Cotó Y en Budba Y en Budba Tiene muy buena pinta Pero está un poco fresca de narices Marta se ha quedado Yo tenía que recoger la solabera, ¿verdad? Que lo pienso Marta Se ha quedado en el apartamento Porque tenía frío Y hemos venido a la isla de Santo Estefano San Esteban Y que parece preciosa Es que es todo bonito aquí No del día de fondo como siempre Pues resulta que la isla es privada de un hotel Privado Entonces solo puedes acceder a la isla Si tienes una reserva en ese hotel O lo que ha dicho él De 11 a 2 o algo así Todos los días Pero en tour O sea, te hacen un tour ellos Por la isla Y pues nada Que nos quedamos sin verlo, nenas El negociador Miriam, no hay decepciones What the fuck Gohaha